Filipe Bolón de la Red Internacional del Diseño ENREO. Llevo aquí en Colombia hace 10 años. Estoy trabajando el tema de gestión de conocimiento, alfabetización informacional y científica. Hoy en día estamos aquí para hablar de Design Fiki. Es interesante porque Colombia es un país que quiere saltar pasos como siempre. Estamos todavía iniciando la sociedad de información. No hay todavía bases de datos consolidadas. Estamos hablando aquí mucho del tema de emprendimiento, pero vemos que Colombia es un país del 96% que está constituido de mini pibes de menos de 10 empleados y el 60% de ellas son empresas unipersonales. Entonces la idea es ver cómo pueden utilizar las nuevas tecnologías y lo de aprender aprendiendo para justamente empezar a encontrar oportunidades laborales. Porque sabemos por lástima que la mayoría van a ser empresarios únicos tratando de devolverse como contratistas en diferentes ciudades. Hoy vamos a hablar del tema de innovación. Vemos que a nivel de innovación lo que está funcionando. Nosotros aquí en Colombia fuimos los que iniciamos justamente los Bar Camps con un tema que se llama Campus Camp y la Crisis Camp. Ya no hay otra palabra. La idea es justamente poner gente a trabajar de manera colaborativa. Bueno, vemos que aquí grupos armados saben hacerlo, pero en la sociedad civil no está bien organizado. Y en el tema de emprendimiento, de innovación, cómo uno puede aprenderle al otro. La idea es empezar a consolidar grupos pluridisciplinar, multiculturales. A este nivel, justamente haciendo una pauta, es que Colombia es un país muy difícil para los estudiantes extranjeros porque no tiene derecho a trabajar. Entonces hay que cambiar esta ley. Al nivel del emprendimiento, vemos que Colombia al nivel de innovación todavía está muy enfocada a lo que llamamos las apps. Entonces hacer aplicaciones para que entre el teléfono celular. Sabemos que es el futuro, justamente eso, pero hay que ir más allá. Vemos que aquí están muy orgullosos de una aplicación que se llama Tapsi y en otros países crean un concepto integral que se llama Uber. Y sabemos quién va a ganar en unos años. Entonces la idea es ir más allá justamente de una solamente aplicación, empezar a mirar cómo transformar los modelos existentes. Entonces empezar con temas de educación donde uno tiene que aprender aprendiendo, porque las tecnologías, la vida, todas las cosas cambian. Por ejemplo, regresando a Uber, el tema de regulación. Lo vemos también en el tema de la televisión a través de Netflix. Entonces hay todo un tema a nivel jurídico, a nivel sociedad que tiene que empezar a mirar y empezar a mirar justamente el tema de nichos de mercados. Muchas veces uno empieza a pensar mundial, pero tiene que pensar del local a lo global. Gracias.